¡Hoy! ¡Todo es romántico! ¡Hoy un día romántico! ¡Hoy nos hemos levantado! ¡Las rosas! Mira lo que tengo para ti. Los colores de las rosas, el lenguaje de las rosas. Sí, señora. A ver, la blanca, ¿qué significa? La cita, mira qué bonita. Ese te lo regalo. El amor puro. ¡Hoy! Amarilla. Los celos y la traición. Los celos y la traición. ¿Y esta? Pues la pasión. La pasión. Color rojo. ¿Y dónde encontramos también el color rojo intenso? Mirad qué fresones. En los fresones. Mirad esos fresones, si se parten a la mitad. Bueno, ya lo sabéis, medio fresón, medio corazón. Bueno, es un conjuro, oye, pues barato y muy fácil de hacer. Y este... Pero claro, si seguimos con tonalidades rojas, ¿qué ocurre cuando una tonalidad... El estrés más típico para acompañar con los fresones, ¿eh? La nata, fresones con nata. Pues en cambio, si tapo este y nos vamos a la... No sé yo, ¿eh? Luego resolveremos las dudas. Postre, que tú proponías, y también a veces en el postre encontramos el arroz. Y la paella también. ¿A dónde ha venido? Y por qué nos lo han mandado. Y claro, yo no me quedo tranquilo, si no pruebas el aperitivo. Aperitivo que está ensartado en unas brochetas de madera, que combinaremos esos corazaje... Es el nuevo, viejo, milenario, centenario. Ojo que os va a sorprender, pero si me das los ingredientes, podremos utilizar... Pues venga, voy con la lista de la compra. ¿Qué bien huele? Eterráneo perfecto, ese es el que hay en Huelva. Muchas horas de luz también en Huelva, 3.000 al año, el sitio del que más de España. Y un agua de primera calidad. ¿Queréis ver cómo se cultivan? Pues nos vamos a la cuna del descubrimiento, que lo llaman palos de la frontera. Poros de viaje, marchando. En los libros de historia nos sorprende. Bueno, hemos visto todo el proceso. La flor, cómo va creciendo, cómo pasa de esa tonalidad blanca. Es de esas frutas que van tentando. Que las ves ahí en su mata, ¿verdad? Y dices, cómeme, cómeme. Bueno, fresón, que por cierto, decías tú antes, medio fresón, si lo compartes... Ojo con quién compartís, los fresones. Bueno, por cierto, los fresones son de la familia de las rosacias, es decir, primos, hermanos de la frontera, a poner la chinchetita y deciros que no engorda nada. Eso seguro que ya lo sabéis. Pero fijaos hasta dónde llega. Lo poco que engordan, que dos puñados de fresones son 55 calorías, nada. Si lo mezclamos con nata ya es otra cosita. Entonces, 500 años, ¿y por qué? Pues porque son de olivo, que son unos árboles... Y ahora siguen cocinando. Y precisamente, el cucharón este nos va a ayudar hoy en la cocina. ¿Nos vamos a cocinar? Pues perfecto. Vámonos a cocinar. Receta muy sencilla, muy resultona y que os va a gustar. Ya lo veréis cómo os va a gustar. Te lo podéis llevar al horno. Aproximadamente unos 15 minutos. A 180 grados, calor arriba y abajo, marchando en el horno. Bueno, pues esto lo tenemos ahí dentro. Que se vayan horneando. Yo decía, ¿qué vamos a hacer con nuestros fresones? Bueno, pues mirad. Vamos a congelarlos. Se va al congelador. Bueno. Bueno, pues este marchando 30-35 minutos para que se congelen. ¿Y qué voy a empezar? Hacer la salsa. La salsa que tengo ahí ajo. Me voy a quedar troceando... A super página web que yo os recomiendo visitar porque os va a encantar. www.rtv.es barra cocina con Sergio. Ahí podéis ver el programa tal y como se ha emitido de plantearnos esas dudas para que luego Sergio pues la resuelva en el programa. Dudas como, por ejemplo, la que nos manda esta mañana. Muy buena pregunta y además es una pregunta que yo sé que suele implicar cierta duda. El uso de la nata para que monte y a disfrutar de los postres con este toque de nata. Pues claro que sí. Y una cosa más sobre la nata. Que en España tenemos una confusión. Que llamamos nata a la telilla esa que se forma sobre la leche cuando la calentamos o la hervimos. Pues eso no es nata. No, señor. Esas son las proteínas de la leche que se alteran con el calor. La nata es en crudo. Bien. ¿De acuerdo? Vamos a leer otro correo. Tenemos más. Perfecto. Sí, y además también tiene que ver con los postres. Sol, evidentemente que el chocolate, claro, cuando le da la temperatura va a fundir, se va a fundir. Eso es obvio. Pero ¿qué ocurre si utilizamos un chocolate muy puro, ideal, por ejemplo, para postres, de gran cantidad de... ¿Tengo que enseñarte? Bueno, en realidad, ¿qué enseñaros a vosotros? Dicen los expertos que se podría cultivar arroz en cualquier sitio del mundo salvo en... ...Rosales, desde Murcia, de Calasparra. Tenemos dos variedades, el bomba y el rural, que lo convierte en pequeñito y capaz luego de absorber muchísimo caldo. Es la clave, ¿eh? Absorber sabor, ¿eh? Claro, y por tanto mucho sabor. Con un kilo, dice que... Unos 40 o 50 gramos, según si lleva guarnición o no, si lleva más ingredientes. Por lo tanto, yo creo que se han merecido sugradamente. Que situemos en el mapa. Vamos a poner esa chincheta a Calasparra. Montar el plato. Antes de nada, voy a sacar las patatas. Ay, las patatas ralladitas. No sé por qué me da... Ese ahí me suena a... Me he olvidado por completo de las patatas, ¿verdad? Pues, un poquito. Bueno, las voy a dejar por aquí. El pescado, que ya lo tenemos. Venga, vamos a ver. Venga, un resumen muy fácil y muy claro para que todos podamos hacer el plato sin perdernos. La semana que viene la cosa va de huevos en el próximo programa. Porque vamos a hacer unos huevos Villarroa. Me queda estupendamente, así que ya me estás dejando probar un poquito, ¿no? Venga, familia, os esperamos con me sale, no me sale y con aperitivos. Y con cocina fácil y con ganas de aprender, ¿eh? De verdad que sí. Lo veis como tengo guardado. Adiós, os esperamos.